¡Suscríbete al canal! Me he salvado los malos, buenos momentos. Me he divertido, me he sacado de las broncas trabajando. Gracias a Dios. Estamos en la próxima forma de hacer catarsis, cuando haces tu monólogo, cuando te expresás. Sí, cuando trabajo, no es por el monólogo. En el monólogo casi no hablo de mí.